La Municipalidad de Asunción recuerda que este 30 de junio vence el plazo para renovar la habilitación sin multa. Queremos que la gente ya vaya con tiempo realizando este trámite para así evitar en los últimos días tener mucha demora en cuanto a este trámite. El requisito para renovar la habilitación es la inspección técnica vehicular, aunque existen excepciones. En 2017, 2018 y 2019 no realizan la inspección técnica vehicular, directamente hacen el pago de la patente de rodados. Registrar por primera vez en Asunción lo van a hacer sin costo en cuanto a inspección técnica vehicular. El costo de la inspección técnica depende del modelo y año del vehículo y puede realizarse en los talleres autorizados de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 16 horas y los sábados de 8 a 11. Para la renovación puede hacerse el trámite completo en los talleres habilitados, mientras que para sacarla por primera vez deberá pasarse directamente por la dirección de rodados de la comuna capitalina. La Municipalidad de Asunción recuerda que los ciudadanos que tienen habilitación de otros municipios incurren en una falta grave y se exponen a una multa de hasta 1.600.000 guaraníes.